Hola, ¿qué tal están todos? Bueno, ahora vamos a revisar qué es lo que está pasando en la Women's Champions League. Recuerden que estábamos en la ruta 1, la ronda 1 en los mini-torneos. Ya este sábado y domingo, bueno, el día sábado se han jugado los finales, ¿no? Así es que ya tenemos a los 11 ganadoras de la ruta de campeones y a los 4 campeones de la ruta de la league. Vayamos con el grupo 1, donde se juega la final, Kiriat Gat. 4 a 3 terminó ganando el Olympia Club y pasó a la siguiente fase. Y por el tercer y cuarto puesto, pues tuvimos en barro 7-0 el Spartak Michi Chava. En el grupo 2, el Borskla Poltava, que es de Ucrania, derrotó 3 a 0 al ZNK Ozyjek y pasó a la siguiente fase y por el tercer y cuarto puesto Flora perdió 3 a 5 ante Sara Gebo. Por el grupo 3, el Apolimazol de Chipre, derrotó 3 a 0 al CFC Nikke. Y terminó pasando a la siguiente fase, ¿no? Y por el tercer y cuarto puesto, el ZNK por Murché, derrotó 7 a 1 al Jupp 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 Teng. En el grupo 4, el Cups, derrotó, perdió 1 a 2 ante el Spartak su botica. Por el tercer y cuarto puesto, el Koye, derrotó 3 a 1 al Kih. Por el grupo 5, el Anderlecht, SK Brand, ¿qué pasó con este partido? No se jugó aún. Creo que aún no se jugó, bueno, nos queda pendiente. Y por tercer y cuarto puesto, el HAKES, SK Tovis, empató 0 a 0 con el Lokomotiv Stara, y terminó pasando por 3 a 1 en los penales, no, pero no terminó pasando, sino salió tercero el HAKES, SK Tovis. En el grupo 6, el RIGAS FC, perdió 0 ante el A4 ante el SLF Benfica. El Benfica pasó a la siguiente fase, por el tercer y cuarto puesto, el BIK, Kassigur, derrotó 4 a 2 al Clifford LV Ladies. Grupo 7, el Valur, derrotó 2 a 1 al Vilsania, el Valur, entonces, Valur es Islandia, ¿no? Pasó a la siguiente fase, y por el tercer y cuarto puesto, cuarto puesto, ABB Font, derrotó 6 a 0 al HAKES, Valia. En el grupo 8, el Jintrap, perdió 0 a 3 ante el Glasgow City de Escocia, el Glasgow City pasó a la siguiente fase, cuarto y cuarto puesto, el Cardiff City perdió 0 a 3 ante el Shellbird. En el grupo 9, el POC de Grecia, perdió 0 a 3 ante el Pulten. En el grupo 10, el Ajax derrotó 3 a 0 al Dinamo Bejov Minsk, así que pasó el Ajax a la siguiente fase. Por el grupo 11, el, bueno, aquí tampoco sé que abrazo con este partido, no hay el resultado. Por la ruta de la liga, el 20 de Dinamarca, pasó 3 a 2 ante el Levante. Y por el tercer y cuarto puesto, el Stormgrass, empató 0 a 0 con el Staljanan y el Staljanan pasó 7 a 6 ante el Storm. En el grupo 2, el Juventus empató 1 a 1 con el Eintracht Frankfurt. El Eintracht Frankfurt, en los tiros libres penales, pasó por 5 a 4, ¿no? Por el tercer y cuarto puesto, el Osso, perdió 0 a 3 ante el Eslovaco. Por el grupo 3, el Paris FC, empató 3 a 3 con el Arsenal. En los tiros libres penales, el Paris FC pasó por 4 a 2. Tercer y cuarto puesto, el FC Crick, no se jugó ese partido, no hay el resultado. Por el grupo 4, el Celtic vs el Varenga, tampoco hay el resultado. Y el Brondi y el EFE, el Roto 2 a 1 al FC. Pues bueno, nos faltan algunos resultados, es cierto. Pero bueno. Siguiente parada, este viernes 15 de septiembre va a ser el sorteo de la Ronda 2, donde ya vamos a tener equipos más poderosos. en la Champions League. Pues bueno, así está la Champions League femenina.